Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos YAC. Trabajá tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la ruta 1, kilómetro 28-500. El futuro no se espera. El futuro se construye. Y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es público. Esdrúcula TV. El futuro de la televisión. Mirados a partir del 2 de febrero por esdrúcula.tv.com. Primeros en streaming. Carpintería en maderas JEC. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería JEC. Carpintero. Lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Carpintero. Carpintero. Lindo oficio. Carpintero. Lindo oficio. En todas las épocas El ser humano ha sabido transmitir la historia de boca en boca De mujeres a hombres y de hombres a mujeres La modernidad por fin nos ha traído un aliado inigualable para revivir nuestro pasado Ha llegado lo que siempre esperamos El pasado hecho presente Colóquese las pantuflas Repatíngese en su sillón favorito Acomode la antena de su receptor Ajuste el horizontal, el vertical, el diagonal Y prepara el mate que ya comienza Uruguay Histórico Channel Mirá de quién te burlaste History Channel ¡Gracias! 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 picaresca uruguaya en toda la costa. Y es así, llegó el verano y con él las playas, la sirecto que del disfrute estival. Los orientales, playeros por naturaleza, dejan de lado sus pruritos y se entregan a las chanzas, el regodeo y los deportes en la arena. Bendita seas playa, deleitamos nuestros ojos con la belleza de estas ninfas acuáticas, verdaderas amazonas marítimas, que con simpatía nos saludan e invitan a darnos una soberbia remojada en tan cristalina agua. Sus físicos esburneos son un anzuelo ineludible para todo varón que se precie de ser el rey del lengue-lengue-pengue. La tía abuela de Graciela, quien depositando su gorra de baño en su cofre fort pectoral, se debate entre risas y olas junto a Lilian y René, las recordadas chicas guau, invitándonos a darnos una linda enjuagada marítima. De este modo, acude presto y decidido, con gran arrojo, esta suerte de poseidón uruguayo, Don Walter Pansardo, dando muestras inequívocas de sus habilidades natatorias. Este programa está dedicado a las playas, ese accidente natural tan arraigado en los y las uruguayas, pretexto para el ejercicio de la calistenia tan necesaria para la salud físico-mental. Recorreremos las más sanitas playas de nuestra costa, de este a oeste, siguiendo al astro rey, protagonista y señor de la temporada veraniega. Y si no, preguntémosle al querido Cairo Perrera, quien luego de una siesta, se calza sus infaltables soquetitos blancos y baja la chapla en busca del levante despertino, mientras los infantes queman energías en la orilla con sus juguetitos, sus juegos, sus gritos, su arena, su meterse en todos lados. ¿Y los papás de este borrego? Todo es posible, paseos en lancha para avistar bastoninas apareándose cercanas a la costa de las toscas, como chuponear en las aerosillas de Piriápolis, o darse dique en esa pasarela que es la orilla playera. ¿Y a quién tenemos? Sí, 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 a Gabriel Raviolone, mostrando precisamente su trabajado abdomen, el galán que fuera Chico Feibi durante tres temporadas consecutivas, cediendo su cetro erótico a manos de Egerio Arevalo Ríos. Punta del Este, Punta Espinillo, las toscas y sus toninas reculantes, la botavara y su imbatible equipo de esquía acuático grupal. Y por supuesto, sube el calor y nos sube la canícula. Las mallas de dos piezas, que dejan a la vista y sugerentes esas partes que durante el año permanecen ocultas bajo siete llaves, son el pretexto para que los guayers dan vienda suelta a su pasión. Y es así que nos topamos con Don Eber Alonso y Mariño, el recordado fabricante de sillas y escobas de paja, depuntando su vocación por tan noble materia prima. Meta foto, Don Alonso, no vaya a quemar las bujías. Todo es posible en las playas, todo es posible en verano, todo es posible en Uruguay Histórico Channel. Arena, el sol y el mar azul. Contigo yo, conmigo tú. Yo con ustedes y ustedes con yo. Soy Isaac Custaró y les doy las bienvenidas a este nuevo programa de Uruguay Histórico Channel. Verano es playa y playa es sinónimo de uruguaya identidad, ¿verdad? Rato libre que tiene el uruguayo, rato libre que corre hacia cualquier hilo de agua para disfrutar su merecido descanso. Esto ha dado lugar a un sinfín de actividades playeras y a un sinfín, a un nomenclator especial de casas de balneario. Por ejemplo, y son algunas de ellas, la pausa, al fin las tenía el plato, Jalomí, Jainamí, el rincón del pirata y acá es la boca. Los invito pues a sumergirnos cual acuamanes estivales en este mar de los recuerdos, en este programa dedicado a las playas de Uruguay Histórico Channel. Tírate al agua y vayamos al próximo tape. ¡Ja, ja, ja! Me río de janeiro. Dicen estas gráciles y dicharacheras sirenas porque las playas uruguayas compiten de igual a igual con cualquiera de las playas más codiciadas del mundo. Ni las caribeñas playas de Cancún o las bullangueras costas cariocas, pasando por la paradisíaca polinesia, se comparan con el placer de caminar 10 o 12 cuadras con el agua por las rodillas para sumergirse en las esplendorosas aguas de Playa Ramírez. Mientras los barquitos de Puma Plas, depositados como ofrenda a la diosa del mar, parecen hacernos un cortejo respetuoso. Desde siempre las costas uruguayas fueron muy requeridas por turistas uruguayos y del mundo que llegan en avión, alíscafo, tren, globo, caminando, en auto, en bicicleta, en pareja o con toda la familia. Todo sirve con tal de rajar del laburo, prender las picas y sentarse en la playera con la heladerita al lado para degustar los típicos manjares playeros. Desde el refuerzo de salame a la galletita, la ensalada rusa, la sandía y todo lo que el estómago aguante. Uruguay es río, arroyo, cañada, río ancho como mar, pero también océano. Hay costa para todos los gustos, desde acampar en Santa Teresa hasta el lujo de José Ignacio, disfrutar de las dunas de Cabo Polonia o practicar sandball en Parque del Plata, paraíso del mundo, cuando no pegarse un clavado en las márgenes del Miguelete. Vamos a recorrer esta oferta costera variada y cuasi infinita y para eso contamos con un medio de transporte de última generación, el Larrycopter. Todo vidriado para broncearse mejor y sin puertita para mentirar el ambiente. Guarda la borrega, Larry, no se te piante, ponle el cinturón, por favor. Desde Colonia a la Barra de Lechuy, atravesando la cintura cósmica del sur, disfrutamos de las costas de Kishu, Lagomar, Atlántida, Piriápolis o Punta del Este. Sí, 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 agua, arena y relajo. No hay mejor plan para el uruguayo. La playa es el epicentro por excelencia del verano y así congrega multitudes, sobre todo a la familia que es la base de la sociedad y el flagelo de toda playa cuando baja el familión de 50 integrantes y se te plantan a medio metro de la sombrilla con parlantes, morfe, gurises, perro. ¡Brian, no tires arena, Brian! Tenés el refuerzo de mortadela. Walter, cómelo, por favor. El deporte en la playa cultiva el cuerpo y oficia de germinador de relaciones. Aquí vemos a estos fisicudos atletas tonificando su organismo para, precisamente, plantar el poroto en algún germinador y que nazca una plantita. Todo muy ecológico. Opa, 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 opa. ¿Qué tenemos aquí? Sí, es el clásico Kama Sutra playero. Esta simpática torre creada por los siempre ocurrentes adolescentes que, entre juegos, risas y picardías, dan rienda suelta a todo su ardor venéreo y su capacidad inventiva. La juventud y la playa, una relación única e ineludible. Mientras la tía controla muy atenta, el recordado Richard Kramerman le toca la guitarra a las chicas que se asolean haciéndole sentir el choclo. Esa famosa interpretación del aludido tema. Flor de Vivaldi es este, parece decir la tía, mientras el Richard sacude el instrumento. Niños, viejos, jóvenes, gaviotas y la ricóptero conforman ese universo democrático, esa bacanal que, verano tras verano, acontece bajo el rutilante sol de enero. Si tenés suerte, elegí la licencia ese mes, obviamente. Voy a buscar cigarros y vuelvo, dice Johnny W. Müller Silva, mientras nosotros seguimos disfrutando con las patas en remojo. Muy bien, estamos con el secretario general de la Asociación de Guardavidas y presidente de la ONG Guardando Vidas, también director del CAIF Guardando Viditas y de la protectora de envases reciclables Guardando Vidones, Rolando Katzenberger. Rolando, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti. Pero veo que estás solo porque decís recibirnos. Bueno, bueno, pasa que yo soy parte de un colectivo, soy la voz que representa a un grupo de personas que estamos en una sintonía. ¿Verdad? Simplemente lo que estoy es delante de un montón de... No, mentira, estoy solo. No sufras, no sufras. ¿Cómo surge el Guardavidas? Te pregunto. Bueno, para eso tenemos que remontarnos a la mitología griega. Cuenta la leyenda que Rístides va a llevarle a su padre Tiburcio, dios de las glándulas, a su amada Armógena. Para eso le pide que lleve a su amada a una isla muy lejana nadando, por lo cual la bella Armógena debe nadar con tanta mala fortuna que se cansa. Por lo cual Rístides pide a Tulio, dios de la voluntad... Rolando, si podemos redondear, le agradezco. Rápido, rápido. Le pide a Tulio de la voluntad que le dé fuerza, lo cual le da una fuerza inusitada para brasear, las aguas se abren y de pronto llega con tanta mala fortuna de que... Bueno... La rescata. No, no, no. A eso iba. Se lo come un cachalote que fue enviado por Dinos, el dios de los cachalotes y bueno, se lo come y muere. ¿Quién fue el primer salvavidas en Uruguay? Bueno, tú me estás hablando de Joao da Costa Renascenza, marinero portugués que se instala con una caseta de madera, siempre quise decir caseta, gran palabra, en lo que conocemos actualmente como Guasubira Nuevo. Ah, claro. Entonces él, en homenaje a la bandera portuguesa, pone banderas de tres colores, roja, amarilla y verde. Ah, que eso es un muy buen aporte para avisar del oleaje, claro. No, no, porque se puso un parador de caipiriña y camarón palito. Ah, qué bien. Pero se funde, se funde. Ah, ¿por qué? Y bueno, se funde porque en realidad él iba a salvar vidas y quedaba el local vacío y le saqueaban el local y cuando volvía no quedaba nada, se ahogaba a otro y reformía la mercadería y tal, le fue muy mal. Pero otro caso paradigmático de la historia del guardavida oriental es sin duda el caso de Don Ezequiel Bergamasco que ostenta el récord en 1996 de salvar a una persona mientras ahoga a otra. Caramba, caramba, me interesa esa historia, cuéntela por favor. Bueno, resulta que él estaba en su caseta, qué buena palabra caseta, pide ayuda, alguien un grito de ayuda, él va a salvarla y se había hecho, había visto Paywatch y se había hecho el flotador con el piolín ese que tiraba, ¿verdad? con tanta mala fortuna que le cae en la cabeza a una señora y le da taromatismo de cráneo, ¿verdad? La señora ya se inconsciente pero con, por suerte, nada hasta la orilla. Ah, pero entonces no se murió. Bueno, pasa que tenía mal aliento y él no quiso hacerle el boca a boca y bueno, sí, muere. Bah, caramba. Rolando, ¿qué recomendaciones nos hace puntualmente para esta temporada? No para otras, para esta. Bueno, para esta temporada lo que recomendamos es no comer milanesas al pan en el agua, no pasarse aloe por la espalda sin haber sacado las espinas antes y bueno, nos cuidamos entre todos, el que mata tiene que morir, la fruta no es postre y bueno, Rolando, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias a verla. Es que eres. Bueno, muy bien, mientras nosotros le damos la despedida y lo sacamos a nuestro invitado como se merece, como quien tira un balde de agua para afuera, continuamos con este rutilante programa, rutilante como este estilo, como esta temporada de veraniga que estamos reviviendo como si estuviésemos en la arena disfrutando de la misma, disfrutando del frescor, de esos bellos y esbeltos, cuerpos torneados, esos cuerpos bronceados, ese vecino que ya en la primera semana de la temporada de verano está quemado, quemado y bronceado como si fuese Julio Ríos gracias a la profusa aplicación de alcohol hodado y bronceador con coconut, ¿verdad? Vayamos pues entonces continuemos con este programa maravilloso y vamos adelante disfrutando del mar, de la playa, del aire y de Uruguay Histórico Channel. Mirá de quién te burlaste, Histórico Channel. Uruguay Histórico Channel presenta Biografías del Uruguay. Hoy presentamos El Cabo Poloño. Hugo Jefferson Poloño nació el 25 de septiembre de 1892 en la ciudad de Castillos, Rocha. Hijo de Jefferson Poloño Sr., nieto de Charles Poloño y Amanda Sr., descendiente de inmigrantes ingleses y andorranos, crece en las costas del océano atlántico uruguayo. Desde joven desvela sus dos pasiones, el mar y el servicio civil. Comenzó echando tortugas al mar hasta que lo despidieron de la panadería donde trabajaba. Luego, su pasión fue sacarles a los pingüinos firmes y dificultosas costras negras de su cuerpo hasta enterarse de que esas costras eran precisamente la piel de los pingüinos. Es por esto que pasa dos años en el penal de Rocha donde conoce a dos inmigrantes griegos, Alexis Antoniopolis y a Ionis Valizas, encarcelados por tráfico de granola, sustancia desconocida y peligrosa a principios de siglo. Al salir de la cárcel conoce a Graciela Batman, hija de judíos que se oponen a casar a su hija con un católico. Finalmente ceden y Polonio le pone a su hijo Santos en homenaje a su religión. Santos Polonio Batman se convertirá en su único heredero. Al poco tiempo de nacer su hijo entra en el servicio militar donde comienza como soldado y luego asciende a cabo quedando a cargo de la custodia de las playas rochenses. Al recordársele su episodio con las tortugas lo empezaron a llamar Navo Polonio. Navo Polonio perdón Cabo Polonio fue el encargado de organizar las fiestas de fin de año en el cuartel convirtiéndose en el inventor del amigo invisible. Fue internado en el Vilar de Bo por esquizofrenia. Los últimos años de su vida los pasa como encargado de un faro en la costa de Rocha donde vivió solo. Bueno, solo no con sus amigos invisibles. Su único amigo real era un francés que le traía víveres desde castillos en camión. Aunque hay versiones que afirman que dicho francés tampoco existió. Con el tiempo la zona fue conocida como la playa del faro de Cabo Polonio. Termina sus días echando hippies de la playa. Esto fue Biografías del Uruguay Tele12 a toda televisión. Todo lo que ocurre en la Ruta del Sol, los visitantes, los acontecimientos, las sorpresas y todo el acontecer de temporada en verano del 87. Carlos Iglesias, Cristina Ordoji, Patricia Iglesias y Daniel Branar. El gran periodístico estival con toda la vida y los hechos de los grandes balnearios de América. Musicaliza CX50 Radio Independencia. Verano del 87. Este martes a las 20 y 30 aquí en Tele12 Televisor a color. Presenta Hawaiian Tropic para su línea completa de bronceadores. En esta edición del país, todo lo que quiere saber con la interpelación al ministro de Industria. Todo sobre el partido definitorio de la intermedia, Huracán Buseo versus La Luz. Entrevista a Palito Ortega. ¿Se trata realmente de un rebelde? Los avisos clasificados para comprar, vender y permutar. La separata en formato sábana con todas las noticias del agro. Agro Sábana. El suplemento Mundo Cine con el mundo de la gran pantalla en su casa. Las tiras de Mafalda y un nuevo personaje que hace la delicia de grandes y chicos. Los fascículos 3 y 4 de autos de colección. Con tu cupón y 200 nuevos pesos la nueva edición del Pesebre de Cartón. En esta edición un pastor, un arbusto y la mirra de Baltasar. De regalo el plan circuital para las próximas elecciones. Y una silla de playa de regalo también para vivir el verano. Mañana reservalo a tu canillita, pedilo en tu kiosco y llévate el diario. Si podés, claro. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabajá tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la ruta 1 kilómetro 28-500. El futuro no se espera. El futuro se construye. Y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es público. Esdrújula TV el futuro de la televisión. Mirados a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com Primeros en streaming. Carpintería en maderas JERC Placares de cocina y dormitorios Muebles de diseño y restauración Trabajos garantidos Responsabilidad y puntualidad Comuníquese al 095-465-880 Carpintero Lindo oficio Carpintería JEC Carpintero lindo oficio Y él no lo quiere aprender Y él no lo quiere aprender Música Estamos viendo imágenes del reconocido Pai de Oshum Dirceu Olivera Castaña de Cajú Garoto Yehuba, profunda espiritualidad, reconocido en los años 50 por bendecir las playas al comienzo de cada temporada estival. Hoy, en un esfuerzo sobrehumano de producción de la gente del canal, tenemos aquí a su nieto, al Pai Valdir Yusho Orey dos Valleños. Valdir, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo surge ese nombre? Bueno, ese nombre es un nombre artístico, ¿verdad? Yo quería rendirle tributo a mi ídola de la infancia, Yusha, ¿verdad? Yo era muy fanático de Yusha y de la curiaquían de banda rosa. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Y la curiaquía era muy larga, entonces le puse a Yusha. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál era tu devoción hacia Yusha? ¿Con qué fantaseabas? Las botas. Las botas. Las botas. ¿Y las paquitas? Sí, de maquitas. También, perfecto. Después, este salto hacia la espiritualidad, hacia la fe, ¿cómo te accedés a bendecir playas? Bueno, a esto. Fue un salto largo, ¿verdad? Como carrera, pa, salte. ¿Y cómo resultó? Y bien, bien, llego a bendecir las playas por un tema de herencia, ¿verdad? Claro. Un poder de herencia, un negocio que se pasa de generación en generación. Bien, bien. O sea, de generación en generación, dice usted, abuelo, el padre también, o se salté a generación, y luego tú. No, mi padre también, pero poca, ¿no? Más bien de plaza chica. Plaza chica. Plaza chica. ¿Cuál fue la primera playa en ser bendecida? Plaza Pascual. Plaza Pascual. ¿Recuerda ese momento? Sí, en 1952. Caramba. Bueno, esto me lo cuenta mi abuelo, llegan en camiones, ¿verdad? La gente llega en camiones a bendecir la playa, y cuando llegan todos, no estaba la playa. ¿No estaba la playa? No lo habían hecho todavía, la hacen en mil, 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 un año. Le hicieron, sí, lo habrán hecho por ahí, sí. Mil, espera. Mil, mil, seis, no. No te quiero mentir. ¿Quieres un vaso de agua? ¿Producción? ¿Necesito un vaso de agua o algo? No, no, no. Bien. 1952. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Sí, a veces me imagino que el tropel de recuerdos se vuelve a las fechas. ¿Cuánta playa? Mucha, mucha playa. Y su primera playa, ¿cómo se le ocurrió bendecir una playa? ¿Qué playa fue? Playa Positos. Playa Positos. Playa Positos. ¿Qué nos puede contar de ese momento? Bueno, estaba tomando sol un día y ahora me dice un niño, me dice, señor, me dice, no se anima a bendecir la playa, sino mi madre no me deja tirar. Ajá. Y le digo, venga para acá, purrete, le digo, vamos a bendecir esta playa y usted se va a bañar como se tiene que bañar. Y se le echa agua, porque sería agua sobre agua, pan con pan, con media de ojo, se le echa agua bendita al agua misma per se de la playa. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y usted la lleva como en un frasquito? Sí, la llevamos siempre, o justo me agarras en agua bendita, pero siempre tengo agua bendita. Qué bien, qué bien. Siempre tengo agua bendita arriba porque se te calienta el motor, viste, por qué cosa. Claro, perfecto. Y yo lo tenía que andar con el agua, sí. Con el agua, sí. Y dice, señor, un poquito de agua bendita. ¿Qué mensaje de paz nos puede dejar en este momento tan especial en este año que estamos viviendo con tanta pandemia y tanto garoto revenido? No, es un tema muy serio, ¿verdad? Lo que le quiero decir a todos es que no son giles, ¿no? Claro. Que no son giles, que... ¿no? El tema de la gilaldad, ¿no? Sí, claro, claro. Tiene que abandonar, la humanidad tiene que abandonar la gilaldad, ¿no? Claro. La gilalidad. La gilalidad, lógicamente. Y tocando el tema este de la gilalidad y esto que usted está diciendo, ¿cómo se ha desempeñado este año que con el tema de la pandemia no se podía salir a las playas, no se podía salir a la calle? Nos están instando a quedarnos en nuestros hogares. ¿Cómo se bendice una playa a la distancia? Por Zoom. ¿Por Zoom? Estamos bendeciendo por Zoom. Hoy, este año, en realidad, bendecí 50 y... no te creo mentir... 78 playas. 78 playas. No, 8. Ah, 8 playas. Ah, caramba, caramba. Imagino que la posibilidad de bendecir a distancia también mejorará la productividad en la actividad, en la tarea, ¿verdad? Mucho más, mucho más. Menos calidad, pero mucho más. Claro. Se pierde el toque humano, ¿verdad? Se pierde, si uno, el que sabe de esto, viste, se va a bañar y dice, pero esta agua, o sea, esto es por Zoom. Claro. Esto es por Zoom. Nada más, cualquier loquito suelto con conexión. Sí, te lo vendieron de Chile. De Chile, sí. De Bolivia también, diciendo playa. De Bolivia, caramba. Y de Puebla también. Sí, sí. Ah, vale. Hay que empezar a regular, creo que hay que empezar a regular algunas cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Muchas gracias. A usted, por favor. Bueno, de esta manera, con esta mística y espiritualidad que nos queda flotando en el aire, así como el olor a pachuri que el país ha dejado impregnado en todos y cada uno de los rincones de este programa, nosotros vamos a acercarnos al final del mismo. Y a continuación vamos hacia nuestro último bloque sobre las playas. Luego de esto, vamos a saludarlos y a despedirnos y nos vamos a ir a nuestras casas a dar un baño, una ducha, ¿verdad? Vamos a acercarnos a una joyita histórica que nos fuera gentileza de un querido amigo, Brian Comenzoro Cacharca, alias El Inmundicia, quien en su último ocupamiento nos hizo acercar a este tape que sacó en una casa, que tuvo bien robar, la inauguración del Hotel Argentino de Piriápolis con don Francisco Piriá a la cabeza. Esa joya arquitectónica del maniario de Piriápolis, se lo vamos a compartir con ustedes para que lo disfruten. Y luego nos iremos, como ya les decíamos, a casa a darnos una ducha, a remojarnos los pies en la palangana. Adelante, disfruten. Mirá de quién te burlaste, es Histórico Channel. Uruguay Histórico Channel presenta Efemérides. Un día como hoy, pero de 1905, en La Pedrera, se inaugura la primera farmacia en vender cannabis medicinal en Uruguay. José Enrique Rodó inaugura el primer parque de diversiones de la ciudad de Montevideo, en Playa Ramírez. Piriápolis, Cristina Morán, degustando un sabroso choripán del carrito de lo de Piriá. Norma Fernández, abuela de la conocida modelo, vedette, actriz, conductora y empresaria, según Wikipedia, es multada en Playa Ramírez por usar bikini, ya que este tipo de atuendo estuvo prohibido en Uruguay hasta 1960. En 1956, Manzanares empezó a cobrar 20 centésimos la bolsa de papel para llevar sus productos. Marta Valdivia fue de las primeras vecinas de Malvinas en llevar su propia bolsa, aprovechando la espera en Manzanares para contarle a otras vecinas lo que ocurría en el barrio. Ahí nació el término chismosa. Parque de Santa Teresa. La gente huye raudamente por lo que en principio parecía un incendio, pero no fue más que una falsa alarma. Justo ese día coincidieron en la playa de la Mosa, Mario Saralegui, Eduardo Acevedo y Juan Ramón Carrasco. Esto fue Efemérides. Los uruguayos no solo hemos inventado la Vuelta Olímpica, el Sun y a Juan Sartori. En este segmento conoceremos otros grandes inventos uruguayos. 18 de julio a la altura de Germán Barbato, principios del siglo XX. Los muchachos de antes no usaban gomina, pero curtían de lo lindo esos símbolos de poder y prestigio, tan típicos de los varones de otrora. Las cuatro V largas de la hombría. Bombín, bastón, barba y bigote. ¡Córranse, borregos que me tapan la pasarela! El respetado Capitán Barbeito, con su nidia y atildada barba, pensando cómo cuidar mejor su frondosa capillosidad facial de los embates del Negro Mar y del Mar Bravío también. Es por eso que contrató los servicios del afamado inventor oriental Tomás Algo Edinson, quien rápidamente inventó un simpático y revolucionario dispositivo impermeable. El preservativo cápido facial textil, mejor conocido como el barba sin remojo, para evitar esa indesagradable sensación posbaño marítimo de la barba goteando sobre nuestro marcado abodomen y permitir recibir los ósculos de las ninfas que todo galán estival sabe conquistar. Orgullo del Terruño, los grandes inventos históricos del Uruguay. La guerra no está ganada y el enemigo está presente entre la gente. Chicos, llegó el kit de la Dirección Nacional de Inteligencia, todas las armas y utensilios para que los tupamaritos tiemblen, espía a esos civiles sospechosos que desestabilizan la nación y ayudó al gobierno a mantener el orden en la república. Jugá con tus amigos, establecer redes de cobertura e intercambí información para recluir en la sombra a los viciosos. Fotografía los infragantes y llevá la información a los cuarteles. Hacés justicia por tu país, delatando a los antipatrias extranjerizantes y ultimálos con artillería traída gracias al plan Cóndor. Transmití mensajes encubiertos que serán la envidia de la máquina enigma y escrachá a los guerrilleros vestidos de gente. Mirá cómo quedó. Incluye pistola, material de tortura, arpón, espátula para ensaladas y churrera. Dispara rayos anticomunistas y activá tu cámara para engrosar el anuario de la CIA. Mirá este pendorcho, mirá este otro, qué bueno que está disponible en la Casa del Policía y también en el Batallón Florida. Cárcel del Pueblo de Cartón se vende por separado. Importa y distribuye fábrica Peñarol. ¿Harto de partir una baguette para comer su Frankfurter? ¿Harto de desmenuzar su pan americano favorito para comer su salchicha predilecta? No lo piense más. Desde Viena, capital de Austria, llega la sensación en el mundo panificado. Llega la revolución benévola. El pan de Viena. Sí, el pan de Viena, cuyo jorte sagital permite poner la salchicha, también su revestimiento acojonado y lleno de espuma para poder, sin incómodos movimientos, engullir su alimento favorito. El verdadero pan de Viena lo encuentra en las mejores panaderías del ramo y es de Galimberti Sociedad Anónima. Galimberti Sociedad Anónima. Para comer su Frankfurter, lo más pancho. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabajá tranquilo con repuestos originales y visitarnos en nuestra nueva planta de la ruta 1, kilómetro 28-500. El futuro no se explica, el futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente, un canal que es público. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Mirados a partir del 2 de febrero por esdrújula.tv.com Primeros en streaming. Carpintería en maderas JEC. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería JEC. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? El larricóptero no para porque mientras haya verano hay fiesta. Y si hay fiesta es porque la oferta de playas, riachuelos, tajamares, cañadas o ríos donde remojar el volamen es interminable. A lo largo de los distintos hilos de agua se organizan eventos y gincanas a los que asisten de todas partes del mundo aquellos que gustan de la navegación. Ya sea en vela, lancha, lujosos yates o en la mismísima cachiola. Mientras el puente sobre el río Santa Lucía parece oficiar de magnífica puerta de entrada a tan disfrutables instancias. La pesca es el deporte por excelencia que se impone, ya sea con una escultural plonda o pecando soberbios sábalos. Todo sirve para mitigar la soledad del pescador. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Parecen decir de estas chicas y chicos del colegio Hermanas Adoratrices del Depi Porre que en su paseo de fin de año abandonan el rígido y almidonado uniforme por los sensuales trajes de baño de una pieza. Y para sorpresa y admiración de los bañistas, aparece pavoneándose el primer vehículo aquí del mundo conocido como el Lagarto Móvil, propiedad del excéntrico magnate argentino Aníbal Pasamano, la delicia de chicos y grandes. Sigue la fiesta y con ella corre el agua y el líquido de las abajuanas. La clásica foto con las chicas a gabucha que luego fuera exportada a fiestas porañas como Woodstock, donde campea el rom y la falopa tan propios del hipismo. El día transcurre entre risas y diversos juegos tradicionales. El levantamiento del tío en pedo es el más practicado. Ojo, que no se les rebala el chochán, pobre tío. El árbol de chirimbolos, que como en los grandes centros comerciales, cada vez comienza a hacerse más temprano. ¡Opa! ¿Se terminó el recreo? No, 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 no. Son los muchachos de la sociedad criolla, amigos de Silvia Montanari, que vienen atraídos por la fiesta, el olor del asado y la música para bailar al son de la plena, el cha-cha-cha y la burundanga, gracias a la afamada orquesta de los marinos cantores con el tío Palito Mameli al frente. Cachetes apretados, caderas cimbreante, baile intergénero, canchengue y todo lo que se puede pedir lo encontramos en nuestras costas. Seguirá la fiesta, pero la recópteros que vuelve reculando nos dice que ya es hora de irnos para volver a encontrarnos la próxima semana. ¡Sambuchite y vení! ¡Venite pa'l Uruguay! Uruguay Histórico Channel y la Sociedad Filatélica del Uruguay con el apoyo del Correo Uruguayo y la Fundación Ladislao Mazurkiewicz presentan El Sello de Ayer El Sello del Día de Hoy es un homenaje a las playas de Santa Lucía del Este, balneario ubicado en el kilómetro 67-500 de la ruta interbalnearia. Podemos apreciar en esta imagen invertida al fondo las hermosas Sierras de las Ánimas y el comienzo de Jauregui Berri, balneario fundado por Don Miguel Jauregui Berri, lo que es lógico, a diferencia del balneario argentino, fundado por turistas netamente paraguayos. Este sello, de 1958, encuentra dicho enclave en su apogeo, siendo sede del Certamen del Churro y la Canción que tuvo como principal ganador a Julio Sosa en su primera edición y a los olimareños en la segunda, donde hicieron historia con sus famosísimos churros rellenos de manzana. En el extremo superior derecho podemos encontrar a Susana Spiricueta, reina de Santa Lucía del Este de 1957, concurso de belleza y destrezas, donde la ganadora debió imponerse por su belleza, conocimientos de cultura general, pericia para el chancho va, conga, y tejido en crochet de próceres latinoamericanos a escala. Precisamente en la foto podemos verla con su corona, que fuese robada por un delincuente del balneario rival, Cuchilla Alta. Cuenta la mitología costera que cuando el ladrón se puso la corona se convirtió en agua y se diluyó en el mar. Ese detalle mágico, sumado al cobarde bulto, concatenó en la formación del famoso chorro de Cuchilla Alta. Esto fue El Sello de Ayer. Hay obras que están indisolublemente ligadas a sus creadores. Así, la mística Piriápolis está sempiternamente unida a su factotum, Don Francisco Pibia. No podemos decir Piriápolis sin nombrar a Pibia, porque si no, diríamos solamente Polis y no estaríamos diciendo un carajo a la vela. Y si pensamos en Piriápolis, pensamos en su argentino hotel, símbolo intrínseco de tan popular balneario, lugar de encuentro de amigos. Aquí, las cámaras nos muestran a los inolvidables ocho de Momo, en esta toma duplicados merced a la mamúa que se agarraron tanto los murgueros como el cameraman el día de la inauguración de tan fastuoso hotel. La muchachada del Zunca con sus atildados uniformes, otro país, otro dólar, debatiendo sobre la construcción del mítico edificio. Para allá, queda el pabellón de las rosas y para allá el pan de azúcar. Si lo puntamos para allá, vemos a las veldades tomando sol en la playa en masa de dos piezas. Listo, va para ahí. Una por una, se van construyendo las habitaciones que cobijarán a los viajeros que de todas partes vienen con sangre y coraje para dar rienda suelta a su ardor estival. Ningún detalle queda librado al azar por Don Piria, quien hasta se preocupa de la vista desde la azotea de su coqueto emprendimiento. Cuidado Don Pancho, no vaya a dar el famoso paso atrás reculando que está al borde del abismo. Todo listo, y llegan los primeros visitantes recibidos por el célebre ballet parking Julito Boca. Cuidado que sopla el viento en la rambla hay con tu pollera colorá y Julito, mete a cargar y a llevar valijas también. La gastronomía es un punto alto de esta especie de cocoon oriental. Los mejores manjares para partirse la trompa y la mandíbula y el espacio para fumadores en exclusivo salón canábico en el rincón del falopa. Pícaro Don Pancho lleva a estas chichuangas a la ventosa terraza para ver si pica algo. Grande Piria, viejo lobo de mar. Y precisamente, luego de tanto trabajo, a dar rienda suelta al hobby por excelencia de nuestro héroe, la pesca. Aquí, en las rocas de Punta Colorada cabeceando mientras se espera que algún sábalo o brótola distraídos muerda en el anzuelo. Y albricias, una taranira y a festejar descorchando una doble uruguaya e intercambiando experiencias. Allá, a la altura de Playa Verde, saqué una roncadera así, con un colmillo de 50 centímetros. No te miento. Salud y meñique para arriba y hasta la próxima entrega de Uruguay Histórico Channel. Y así como el sol se pone, se oculta tras el horizonte el último día de la temporada veraniega y llega marzo y se termina la licencia y empieza el laburo y la... Así hemos llegado al final de esta entrega dedicada a las playas en Uruguay Histórico Channel. Agradecerle a ustedes, a ustedes, a ustedes que están siempre detrás del monitor, aunque no les quede otra. A todos los que nos paran por la calle, sobre todo, al inspector de la intendencia Aldo Eber Sorullardi que me acaba de imponer una multa por mal estacionamiento cuando estaba llegando al estudio del canal. A la gente de Zlújula TV por esa honorabilidad que ponen en riesgo cada vez que emiten un programa nuestro. Y recuerden, síganos en las redes, por favor, les pedimos. Lo vamos a dejar antes de irnos con el equipo de nado sincronizado del Club de Pesca y Remeros de Piedra Sola ensayando las piscinas de las Termas del Aymán año 1957. Queridos amigos, queridas amigas, hasta la semana que viene y recuerden, el pasado ya pasó. Y el futuro viene dentro de un rato. Hasta la próxima. ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!